5, hay 9 décimas, le ponce el truco, un segundo, cuatro, tercero, Girolami. Le desma lo supera ahora, va por la parte de adentro, ya lo superó a Martín Paso, y esto entonces, allí el demorado el pata, detrás de ellos, tenía Marci y Juan, y ahí fue el favor de Carini.